Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la hermita y pedí a tu virgencita que yo te vuelva a encontrar Por el camino verde, camino verde que va a la hermita Desde que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas En el camino verde, camino verde que va a la hermita Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde y en el recuerdo se pierde toda mi felicidad Hoy he vuelto a grabar nuestros nombres En la encina, he subido a la colina y allí me he puesto a llorar En el camino verde, camino verde que va a la hermita Desde que tú te fuiste, lloran de pena Las margaritas, las margaritas, la fuente se ha secado Las azucenas están marchitas En el camino verde, camino verde que va a la hermita Hoy he vuelto a la hermita, camino verde que va a la hermita En el camino verde, camino verde que va a la hermita Desde que tú te fuiste, desde que tú te fuiste, lloran de pena Las margaritas, las margaritas, la fuente se ha secado Las azucenas están marchitas En el camino verde, camino verde que va a la hermita Camino verde, camino verde que va a la hermita Las margaritas, las margaritas, la fuente se ha secado